hola buenas tardes y bienvenidos aquí a tu rinconcito de mamá Marilyn Smith por aquí con el rodillo en la mano y del otro lado Benjamín pero no le voy a dar con el rodillo vamos a hacer una receta muy deliciosa y sobre todo casera vamos a estar preparando una pasta totalmente natural y hecha en casa así que qué te parece a ti rincón seguidor el día de hoy vas a aprender a hacer una pasta italiana fresquecita para poder degustar con tu familia vamos a ver los ingredientes venja pásate por acá en un tazón de nuestro extractor verdad medimos 400 no 500 gramos de harina normal de trigo para hacer cualquier tipo de pastre por aquí tenemos un poquito de salami huevitos tomates peladitos y picados en cubo un poquito de queso parmesano ajo picado y también tenemos albahaca fresca los polvitos mágicos del rinconcito aceitico de oliva y sal bien vamos a lo que vivimos verdad que si ven así es vamos a retirar de aquí para tener mucho espacio por eso gracias a nuestra tabla de picar que es una maravilla y nos podemos desplazar con todo juntico para acá en un ratito bien ahora los 500 gramos de harina lo vamos a vertir en nuestro tazón el más grande de nuestros cuatro tazones de sed de bol ahora vamos a tomar un cubierto y vamos a hacer lo siguiente ven ven acércate por aquí vamos a hacer como una especie de volcán oa ver quién habrá preparado mezcla de cemento cuando era niño con sus papás o inventando cualquier cosita verdad pues vamos a colocar todos los huevitos dentro de este hoyito que hemos hecho en la harina y vamos a tomarlos y a vertirlos por completo con mucho cuidado para que no se salgan de ese volcán citó aunque si se salen no importa igual vamos a trabajar en ello para poder hacer nuestra masa bien lo primero es lo primero no lleva ni sal ni a azúcar ni a polvo de hornear no lleva nada de esto lo que vamos a hacer en el centro ahorita es darle a las gemitas para poderlas romper y vamos a empezar a mezclar y ahí vas a vamos a obtener en la masa homogénea pero antes tenemos que romper todas las gemitas verdad ahora vamos a seguir colocando en el centro después que están rotas todas las gemitas vamos a ir echando o virtiendo verdad hacia el centro a la masa de nuestra harina y vamos a ir mezclando ahí lo pueden ver el procedimiento puede tomarles a ustedes aproximadamente entre 15 minutos hacer toda esta masita y luego hay que dejarla reposar por unos 30 minutos así que es muy importante que puedas prepararlo e inventarlo en casa te lo recomiendo queda muy delicioso pero que venga probamos un día de verdad un poquito más temprano más temprano fue nuestro almuerzo y quedó maravilloso así que para practicar igual ya tenemos masa reposada para que veamos cómo la vamos a estirar y luego poder hacer nuestros tallarines o el formato de pasta que desees puedes hacer lasañas puedes hacer fideos puedes hacer fettuccines lo que desees el formato que desees y no necesitas tener una máquina para cortar pasta puedes utilizar si cuentas con tus cuchillos también de nuestra marca mira para acá venja como vamos haciendo desde el centro siempre desde el centro y ya luego cuando tenemos ya que no podemos utilizar más el tenedor para seguir mezclando vamos a meter la mano pero para ello les voy a mostrar ahorita mientras tanto sigo cogiendo harina y mezclando bien voy a poner un guantecito en una mano y para no amarrarme tanto y no tengo ni anillos ni nada por el estilo porque la harina para mí debe realizarse verdad sin ningún tipo de prendas bien vamos a despegar y vamos a empezar a amasar de esta forma metiendo siempre de afuera hacia adentro y ahí lo pueden ir viendo vamos cogiendo con textura de masa es muy probable que no toda la harina la vayas a poder poner dentro del del bollo de la harina sin embargo te va a funcionar para poder hacer cuatro porciones con solamente 500 gramos de harina si lo bueno de hoy es que venimos a ensuciarnos así que ya saben por ahí tienen un poquito pero venga fue el peor le cayó en la ropa bien mi gente entonces acá en lo que seguimos mezclando nos vamos a quedar por aquí y la vamos a dejar para luego terminarla porque recuerden que el tiempo en el rinconcito obviamente es eso bueno venga yo me voy por acá con esto y voy a traer ahora mi tabla de picar y les voy a mostrar cómo debe quedar esa masa después de reposar cierta cantidad de minutos específicamente 30 aquí la tiene esta es la masa verdad en esta masa vamos ahora estirarla para lograr tener una contextura de esta forma de estos son los cuidados totalmente cruditos si vamos a poner un poquitico de harina aquí en el fondo y vamos a tomar nuestro rodillo vamos a enharinarlo también y luego vamos a empezar a hacer esto que lo tienen déjame poner un poquitico para un lado y vamos a empezar a estirar recuerden que esta ya la hicimos bien tempranito y pues tiene ya un tiempito hecha por eso se pone un poquito dura deben ponerla en la nevera si desean pero dentro de algún paño de tela para que no coja esa forma durita bien ahora la vamos a estirar hasta el punto que podamos manipular para poder enrollar y cortar en tiras venga cuéntame con cuántas rincón seguidoras tenemos por allá y si alguien ha dicho hola tenemos hacer rincón seguidoras conectadas excelente pues díganme de dónde nos están mirando en lo que yo sigo estirando por aquí y lo que me encanta de mí es que ahora puedo utilizar acá para tener una tabla mucho más amplia verdad bueno ahí voy a estirar y estirar coméntame también qué te parece la receta y sobre todo si te animas a hacerla en casa porque les digo la verdad es súper sencillo y no necesitas tantos ingredientes muchas veces nos complicamos la vida y creemos que que puede ser un poco costoso o imposible créanme con una libra de harina usted saca prácticamente para 8 personas así que vale la pena si te gusta la pasta bien seguimos por aquí estirando mientras tanto vamos a encender nuestro a nuestra guía de la cocina nuestra estufa de inducción y la vamos a poner a hervir en agüita para poder ablandar nuestra pasta venga sabes qué tiempo necesita la pasta para cocinarse cuando es fresca de verdad por eso estoy muy callado porque desconozco todo esto que bueno que bueno que estás aquí porque así podemos también darle esa información a todos nuestros rincón seguidores y es muy sencillo que estaba haciendo la forma de áfrica un mapa pero ya se contispó ya no es de áfrica ya es de otro lado será de dónde yo no sé de geografía mi hijo lo sabe y no me gusta así que ni me pregunten de qué se parece bien necesitas solamente ven hay rincón seguidores dos minutos dos minutos para ablandarse en agua así que es bien sencillito les recomiendo que les tiren hasta que puedan ver sus deditos de esta forma sí y luego podemos hacer lo siguiente vamos a enrollar en nuestro tubito si lo quieren lo pueden hacer así la enrolla colocan el tubo y los a bien aquí ahora lo que hacemos es que vamos a doblar nuevamente y miren qué fácil y práctico es cuando contamos con un cuchillo de alta precisión en corte miren qué sencillo es el poder cortar esto miren vamos a cortar aquí este pedacito está un poquito a flaquito y luego vamos a hacer esto vieron que sencillo no importa el tamaño no tienen que ser uniforme lo más sencillo posible para usted en casa y poder hacer esto ahora los desenrollamos y listo ahí tienen sus tiras de espaguetis o fettuccini o como le quieran llamar verdad lo importante y lo ordinario es que es hecho en casa así que te va a encantar y el sabor ni se diga no importa si algunos quedan más gorditos otros más flaquitos lo bonito es que lo vas a hacer tú con tus propias manos y te vas a sentir súper orgulloso bueno venja como siempre donde estamos ubicados a ver estamos ubicados en el 7 432 de en la parada del tren o el bus el 56 pues es fácil llegar así que todavía estás a tiempo por aquí nos visitan el día de hoy dos de nuestras clientas vip y están por allá fuertes sentaditas así que van a probar estos espaguetis naturales y fresquecitos que hemos hecho hoy aquí en el rinconcito de no bien aquí lo pueden ver ya los tenemos y vamos a terminar pues obviamente a ver si podemos rescatar un poquito de la que quedó por acá aunque queden cortitos no importa pero para entrar más ahí está bien ahora lo que vamos a hacer es vertirlo en la olla y vamos a terminar en una olla de tres cuartos de nuestra línea nobel que tenemos con agüita hirviendo por acá así que ahí vamos a hervir y luego vamos a colar en nuestro colador que también es parte de lo que viene siendo el set de esta olla para poder colar nuestros espaguetis bien 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 qué dice mi gente venja a preguntarle nada más que dónde nos están viendo y dónde nos siguen los rincos seguidores excelente pues ya lo sabes el día de hoy pues vamos a tener como siempre alguna sorpresita que por ahí producción pues nos quieran regalar bien ya en el ensuciadero como le llamo yo pueden ver aquí que está bien hirviendo esa agüita vamos a colocar la pasta muy lentamente si no tan tan pegada porque se van a pegar igualito como cuando ponemos espaguetis secos y que compramos en el supermercado recuerden que esta pasta está fresca no necesita mucha cocción por ende el sabor también espero que les agrade el producto final vamos a seguir vertiendo la y la me ayudó a picar los primeritos así que por ahí también está la y acompañándome mi mini como le digo yo bien ahora vamos a utilizar un poquitico de aceite de oliva como siempre no es necesario al 100% pero si es bueno que le pongamos recuerden que no utilizamos sal para hacer la masa verdad ahora lo que vamos a hacer es a ponerse el agua para que la masita coja sabor pero eso es todo lo que necesita y el tiempo de cocción ahora vamos a dejarla entre tapadita a esa misma temperatura para que no se nos vaya a agotar porque eso es lo que pasa casi siempre cuando hierve pasta si la deja tapada el punto de ebullición pues se bota por los lados así que hay que estar muy pendiente a eso mientras tanto yo por aquí termino la otra masita y nos fuimos ahora si me quedo pensando como dice como es el lema o como es el eslogan fácil y rápido recuerda que siempre lo decimos y por eso lo ponemos acá ahora si voy a utilizar mis manitas para no dejar de aprovechar la masita que tengo por acá recuerden que es importante la superficie vamos a seguir ensuciando un poquito en el rinconcito vamos a ponerla aquí en el en nuestra base nuestra mesa de la isla y vamos a seguir amasando aquí pueden ver que la hacemos bastante fácil cuando ya tiene un color homogéneo y no se ven tanto los brumos pues entonces la dejamos reposar con un trapito de cocina por 30 minutos bien así que así lo hacemos y si necesitamos poner un poquito más de harina pues lo vamos haciendo para que podamos tener la consistencia que necesitamos ya por ahí adentro va a pasar esos dos minutos ahorita mismo y lo vamos a apagar y lo vamos a dejar un ratito en el agua mientras hacemos la otra masa yo quisiera preguntar de dónde nos están siguiendo que nos ponga nada más ahí su respuesta si es de brooklyn si es de queens de nueva york es necesario verdad ya que nosotros estamos acá gracias a facebook pero recordarle que esto es simplemente de nuestra oficina de reposito brown le agradecemos a facebook por el espacio recordarle que somos distribuidores independientes de la marca y también estamos para llevarte toda la información que necesites recordándote también que tenemos vamos a apagar un botoncito de whatsapp en nuestra página de reposito brown y ahí en facebook y puedes tener toda la información que necesites si el único objetivo de este espacio puedes llevarte recetas fáciles y que puedas hacerlas en casa información de tus productos para que lo mantengas al día y nosotros poderte ayudar cuando lo necesites bien miren acá ahí está ya no tenemos aquí verdad que sí ahí está nuestra masita ahora lo que vamos a hacer pues obviamente la voy a colocar aquí en mi tabla y la voy a tapar con este panito si por los 30 minutos obviamente ya después fuera de cámara la aplicaremos nuevamente para complementar con nuestros invitados que tenemos el día de hoy bien ahora chicos nos fuimos con nuestra salsa y a utilizar nuestro sartén easy release para poder hacer una un complemento para poder comernos nuestra pasta aquí puedes ver venja muestra de los ricos seguidores cómo se ve la pasta todavía se ve un poquito neutra recuerden que ahora vamos a cocinar la salsa yo voy a colocar ahí dentro de este heladero para poder colar la verdad bien lo que yo la cuelo voy a poner mi sartén ahí está súper fácil mira esto ya está allí la tapamos y la dejamos concentrarse en lo que traemos nuestro sartén y sirve bien ahora vamos a hacer lo siguiente lo que yo me lavo las manos porque tengo mucha harina me lavo las manitas con agua y jabón como dice y esto se va a hacer el aderezo el aderezo o es la salsa verdad la salsa correcto vamos a utilizar el utensilio correcto que viene siendo nuestra cuchara de silicona voy a colocar acá en la olla y vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar con el ajo el ajo y la albahaca les quiero dar un tips chicos por lo general si la pican con el cuchillo pues igual tiene funcionamiento pero si la rompen con la mano el sabor se mantiene más fresco así que como es sal vaca fresca vamos a romperla con la mano está bien bien ahora seguimos con el aceitico de oliva vamos a esperar que estaba medio merecido ahí está un poquito de aceite de oliva ajito picadito bien finito la cantidad de su gusto por darle a las propiedades del ajo que son muy buenas y vamos a agregar un salami picadito que tenemos por aquí bien ahí vamos complementando y háblame de los aromas venjan los aromas como siempre es que no sé si hablar o oler porque realmente me deja con la boca abierta bueno el olor es muy delicioso ya que es el salami ensaladito verdad y tiene un gusto muy bueno no hay que cocinarlo tanto tampoco vamos a agregar nuestros tomates que estuvieron peladitos los pelamos los pusimos en agüita tibia luego en agua fría y le pudimos quitar la piel bastante fácil ahora en lo que tenemos ahí esa concentración vamos a hacer lo siguiente nuestra base magnética voy a traer la oliva para poder vertir los espaguetes ahí están ahora vamos a agregar nuestros polvitos mágicos a todos lados tenemos un poquitico de páprica la páprica obviamente es el pimiento verdad de cayena picadito pero éste sí tiene un poquito un toquecito de picante no es como el otro arrojo normal es el picante vamos a reducir la temperatura y vamos a seguir revolviendo no lleva salsas con aditivos o salsas preparadas está hecha al natural con los tomates y como ya no tienen piel pues se pueden ingerir mucho más fácil ahora vamos a agregar la albahaca la vamos a ir rompiendo como les hablé al principio quitándolos cuidando los tallos grandes y agregando solamente la hoja ahí lo tienen que dice mi gente bueno yo creo que hasta ellos están con la boca abierta no de verdad huele riquísimo esto claro que sí pues es una de las comidas favoritas de mis hijos la pasta y bueno y la mía personal así que bueno no soy italiana ni nada por el estilo pero mientras más natural mejor mejor ahí la pueden ver ya la estamos moviendo vamos a agregar el resto del aceite de oliva muy importante y podemos colocar también un poquito de queso rallado para que se complementen la pasta bien ahí lo tiene no hay que cocinar mucho recuerden que ya la pasta está cocida es muy densa muy delgada y los otros ingredientes pues también lo son entonces ahí pueden ver como vamos esto huele rico huele buenísimo verdad ya yo tengo hambre espero que sea de su agrado de mis rincón seguidores que tengo por acá que luego les mando la foto degustando este delicioso platillo por acá también estuvo recogiendo su regalito pues elisa elisa así que un saludo para ti mi corazón espero que me mandes la fotografía que no la tomamos aquí para poderte subir a nuestro muro recibiendo tu obsequio de dónde nos siguen díganos pónganos un comentario decir nos seguimos de tal lado y para que sean los siguientes invitados aquí en el rinconcito de mamá claro que sí y quiero que sepan que también vamos a tener algunas otras recetas para la próxima semana lo voy a ponerle a mí y le voy a colocar la tapa para que se mantenga un ratito mientras yo recojo y puedo servir el plato para que adivina que, para adivina que para degustar claro que sí bueno a mí en lo personal me toca siempre probar espero que no sean envidiosios pero nada me toca porque me toca verdad entonces vamos a hacer lo siguiente recuerden que en nuestro sartén y si feliz no se le puede colocar este tipo de utensilios pero yo quiero servir muy bien mis espaguetis o mis fettuccini y lo vamos a hacer así vamos a introducirla y vamos a colocar el tenedor encima de la cuchara de silicona bien para poder enrollar más cantidad a ver si me sale ahora sí bien ahora vamos a servir de esta forma ahí van viendo obviamente falta un poquitico más porque de ching ni para nadie ¿verdad? aquí es para bien ahí vamos bien ahora vamos a esperar para recoger todo esto y un invitado especial por acá por el rinconcito que tiene unas paticas que suenan como no sé cómo bien entonces ya casi terminando vamos a colocar un poquito más de nuestro quesito sí nuestro quesito ahí está y obviamente vamos a buscar ahora un cubierto y adivinen qué mi gente vamos a tapar este la verdad para que se sigan concentrando los sabores y adivinen qué adivinen qué miren qué delicioso se ve y vamos a ver si sabe igual es una receta muy personal usted puede modificarla como quiera ponerle pollo ponerle carne o lo que desee y lo vamos a soplir un poquito porque siempre nos tomamos wow y no es porque yo lo hice está buenísimo así que te espero la próxima vamos a utilizar nuestra pavera porque tiene Thanksgiving nos vemos el próximo jueves si Dios nos lo permite gracias mi gente fíjese gracias y fíjese un saludo un saludo así